Todavía no le he dado un marco político a todo lo que está pasando. Cristina miente con frecuencia, pero no siempre miente, Cristina. Cuando anunció el vamos por todo, estaba diciendo una verdad que está en el ADN de su resentimiento y de su ideología. Su nacional populismo surgió del ladre y progresismo feudal y de la mezquindad y el matrato personal. Mire, por eso es totalitaria, por eso nada le alcanza. Su voracidad por el poder y por el dinero no tiene límites, siempre va por más. Va por todo, como ella misma lo confesó. Mire, ungir a Alberto como presidente y sumar a Sergio Massa no fue producto de su generosidad o de su astucia táctica electoral. Ella y su guardia de hierro camporista desprecian profundamente a ambos, a Alberto y a Sergio, pero los utilizaron para volver al poder y ahora no los soporta. Es absolutamente consciente de que Alberto y Sergio fueron dos de sus principales enemigos y ella no perdona. El rencor es su principal motor. Alberto le dijo de todo a Cristina y en todos los temas. Por eso ratifico que el archivo y Cristina son los principales enemigos del presidente. Alberto jamás va a poder borrar sus testimonios más anti-Cristina. ¿Se acuerda cuando le dijo que todo lo que ella hizo fue deplorable? Llegó a calificarla de cínicamente delirante y de psicópata. Toda su acción institucional es deplorable. Todo lo que hizo en materia judicial es deplorable. Toda su intromisión en la justicia es deplorable. Cuando yo digo de liderazgos delirantes, no hablo de un liderazgo delirante desde el punto de vista del enojo que me causa Cristina. Es un enojo, es un liderazgo cínicamente delirante. Es un delirio cínico, es un delirio simulado. Es la fantasía de decir no escucho, es la fantasía de decir no les presto atención, es la fantasía de hacernos sentir, digan lo que quieran que no me importa porque la nieve va templando a mi espíritu, pero en verdad escucha todo, sabe todo y simplemente se hace la distraída. Impresionante esto, ¿no? Mire, Sergio Massa se asoció a Margarita Stolviser y la utilizó con oportunismo para mostrarse como un cruzado contra la corrupción. Por eso Cristina mantiene esa consigna de los 70, ni olvido ni perdón. A Massa no le dijo pelotudo, se lo dijo a Parrilli, a Diana Conti, a Jorge Tayana, al Movimiento Evita y a muchos más. Cristina fue mucho más a fondo con Massa y Stolviser. Los llamó hijos de puta. A ambos y a ella le dijo loca y gorda. Y le pidió a Parrilli que la matara a Stolviser, simbólicamente por supuesto, y que lo invocara a Massa. Son los audios que todos escuchamos. Nadie lo contó en forma reservada ni off the record. Cualquiera los puede escuchar y entender con más profundidad esta lógica autoritaria de Cristina. Dice que Stolviser está loca ahora que le dice... Sí, 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 hoy también. Aparte metió la pata con esta última denuncia, pero mal. Es mala, mala hija de puta. Y el que la manda a hacer eso es Sergio Massa. Sí, yo no tengo duda de eso. Hay que invocarlo también a ese hijo de puta. Bueno, por eso Cristina va ahora por la venganza contra los dos. Contra Alberto y Sergio. Ya no los necesita. Ya los usó y pronto los va a tirar. Acuérdese. Esa es la concepción de la lealtad y de las coaliciones que ella tiene. Use y tire. Esa es la razón por la que durante este tiempo Cristina se borró del tema de la cuarentena. No dijo una palabra siquiera de pésame ante tanta gente que murió. Pero boicoteó casi todas las acciones de Alberto. Lo acorraló contra su propio arco. La gran novedad es que ahora Cristina decidió atacar directamente a sus dos socios del frente. Mire, contra Alberto utilizó al titular de la oficina anticorrupción, Félix Crows. Muchos ingenuos creyeron que la exigencia de que Alberto mostrara quiénes fueron sus clientes en los últimos tres años era un acto de transparencia en el cumplimiento de sus funciones. Bad information, señores. Crows es un soldado de Cristina y jamás haría algo así sin una orden de ella. Fíjese lo que tituló el diario La Nación. Alberto Fernández rechazó un pedido de la oficina anticorrupción. Le negó información sobre sus clientes previos a asumir la presidencia. Mire, vamos a explicar esto. Cristina confesó varias veces a sus personas más cercanas que le da mucha bronca que los medios la muestren como una corrupta, en realidad la jefa de una asociación ilícita dedicada a saquear el Estado, y que a Alberto lo muestren como un ser impoluto que no se manchó jamás con la corrupción. Cristina cree que eso es producto de un pacto entre Alberto y Clarín. Siempre lo acusó de eso. Alberto lo protege, lo cuidan. Él es un santo para los medios hegemónicos. Los únicos corruptos somos nosotros, suele quejarse. Mire, en el 2011, en el libro de Sandra Russo, llamado La Presidenta, Historia de una Vida, Cristina definió a Alberto como el vocero del Grupo Clarín. ¿Y se acuerda de los informes de 6-7 Chorro, del pauta traficante Diego Birch? Lo mostraban como un lobista de Repsol y de otras multinacionales. Confirmado. Alberto Fernández es lobista de Repsol. Ayer salió a la luz pública que Alberto Fernández es lobista de Repsol. Algo que no representa un problema necesariamente, pero lo que pasa es que Fernández, a la hora de hablar del tema Repsol, lo hace como si fuera independiente y nunca blanqueó que cobraba de la multinacional mencionada. Bueno, ¿se imaginan que ese programa y esa línea no la podían hacer si no era Cristina? La información de la factura, una factura por 435.600 pesos que Alberto le hizo a Hoy el Combustible, que es la empresa insignia de Cristóbal López, se descubrió durante el concurso que se hizo de esa empresa. Ahora, después Fernández no pudo negar la existencia de esa factura. Dijo que era un error, que no se había cobrado, que después la anuló y que bla, bla, bla. Pero la factura estaba. Y a eso apuntó Cristina a través del pedido de Félix Kroos. Quería que Alberto confesara que Cristóbal fue su cliente. Por eso Alberto reaccionó tan enojado y como veíamos recién en el título de La Nación, se negó a aportar esa información. Fue el propio Kroos el que ventiló esa situación. Es Kroos el que se la filtró al periodismo con el único objetivo de ensuciar a Alberto para satisfacer el pedido de Cristina. En su propio lenguaje, Cristina lo invocó a Alberto. Ahora estará satisfecha diciendo, bueno, no solo yo tenía relaciones non-santas con Cristóbal. En el lenguaje de la batalla naval, en el juego de la batalla naval, podría decirse que el barco de Alberto fue tocado. Pero en cualquier momento puede ser hundido. El otro zarpazo de Cristina involucra a ambos enemigos íntimos, a Alberto y a Massa. Y su jugada fue decir que la reforma judicial no era la de ella. No era de ella. Se lavó las manos de una casi segura derrota. Le sacó el cuerpo al costo político. La culpa va a ser de Alberto y de Massa. Fue una forma de decir, yo no tengo nada que ver con la suerte de esa reforma. Podemos ver lo que decía porque todos titularon así. Cristina, la verdadera reforma judicial no es la que vamos a debatir este jueves. Ahora, la gran pregunta es, ¿por qué Cristina dispara con fuego a amigo? ¿Cuál es el objetivo de bombardear a su propia coalición? ¿Sabes por qué? Porque considera muy mediocre al gobierno y a la mitad de los ministros del gabinete de Alberto. Y le digo la verdad, tiene razón. Es cierto que Alberto adoptó la intransigencia y la agresividad del discurso de Cristina. Le dije la semana pasada que por momentos parece más cristinista que Cristina. Pero en la acción no pasa lo mismo. Da vueltas, es inseguro, dubitativo, va y vuelve, avanza y retrocede. Cristina sabe que le queda poco tiempo, poco tiempo para lograr la impunidad absoluta. Que es su único objetivo. Ella necesita salvarse de la cárcel. Ella necesita evitar que sus hijos y sus secuaces sean condenados a prisión. Y con movimientos lentos y burocráticos no lo va a lograr. Le gustaría ver a Alberto y a Massa jugar más a fondo contra los jueces, los fiscales, los periodistas que la investigaron o la procesaron. Cristina los quiere ver metiendo las manos en el barro por ella. Forzar el sistema democrático y si es necesario desconocer las reglas, como ya está ocurriendo en el Congreso y acabamos de ver en diputados. Cristina sospecha con toda razón que por la hecatombe económica, la crisis social sin antecedentes, el fracaso de la gestión sanitaria, la explosión de la inseguridad, es muy probable que en las elecciones parlamentarias del año que viene el peronismo K sufra una derrota importante. Y eso va a tener dos consecuencias inmediatas, dos por lo menos. Va a haber más legisladores opositores en el Congreso y los jueces se van a sentir con las manos libres para avanzar en los ocho juicios orales que le esperan a Cristina. Ocho juicios orales, ¿escuchó? Y el resultado políticamente más importante va a ser el alto costo que va a tener que pagar a Alberto. Va a quedar muy erosionada su investidura y su fortaleza institucional. Y por ahí viene lo que le decía al principio, el vamos por todo de la reina Cristina y de Máximo, el príncipe heredero. La jugada macabra que ya hicieron dos veces en Santa Cruz se llama golpe palaciego. Cristina dirá que Alberto es un tibio, una especie de Daniel Scioli canoso, y le dirá que se corra del medio, que va a gobernar ella. Y Alberto deberá enfermarse o simular una situación de ese tipo y dar un paso al costado. Mire, ojalá me equivoque, ojalá me equivoque porque eso sería una locura antidemocrática. Pero los Kirchner ya tienen antecedentes al respecto. Insisto, lo hicieron en Santa Cruz con Carlos Sancho y con Sergio Acevedo. Los entronizaron como gobernadores, ahí estamos viendo los títulos, y cuando ya no los necesitaron, los destituyeron. Fíjese lo que dice la información de todos los diarios de todo tipo. Mire, a ningún dirigente que respete la Constitución Nacional, las formas republicanas de gobierno y las libertades, se les va a ocurrir pegar semejante puñetazo destituyente. Pero los Kirchner ya lo hicieron. Está dentro de su lógica y con Cristina al mando del timón, radicalizarían su gestión a fondo. Sueñan con la expropiación de los medios, la colonización absoluta de la justicia, y el avance sobre la propiedad privada. Y eso le va a dejar las manos libres para cumplir su objetivo. Convertir a la Argentina en Santa Cruz o en Venezuela. Quemar, quemar en el altar del lawfare todos sus juicios. Encarcelar a los que fueron contra ella. Ese es el plan que Cristina tiene en la cabeza. Ojalá la realidad se oponga a semejante ataque a las instituciones. Pero nadie debería subestimar el odio de Cristina. No tiene otro camino. No tiene otro camino para defender su libertad ambulatoria. Nadie puede descartar este escenario, que mantendría la apariencia de una democracia, pero que ocultaría el gen de una tiranía. La prueba más clara de que ese es el rumbo, es el atropello al que se está sometiendo a los senadores y diputados, hasta en el reglamento, como vimos hoy. La brutal avanzada contra Eduardo Casal o los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi. La frutilla de la torta, que es la ampliación de miembros de la corte para someterla a la corte y tener mayorías automáticas, como en los tiempos de Carlos Meren. Mire, estamos atravesando un momento muy delicado e inquietante. Las turbulencias van a ir en aumento. La liberación de los presos, los grupos de choques sindicales, la toma de tierras, son chispas que pueden encender la pólvora de la violencia. Y eso sería imperdonable en términos históricos. ¿Sabes por qué? Muchos de los cristianistas tienen una mirada nostálgica y romántica del foquismo de los 70. Y son capaces de repetir la historia, como farce, como tragedia. La sociedad, por suerte, está atenta y movilizada en cada banderazo y en cada protesta, como estamos viendo. Muchos proponen defender en la calle, con cacerolas y banderas, al doctor Eduardo Casal, como en su momento se hizo con el fiscal José María Campagnoli. ¿Se acuerda que lo querían destituir a Campagnoli por investigar a Lázaro Báez? Para que Cristina logre su objetivo de volver a la presidencia, se necesita un pueblo sumiso y paralizado. Y esa es la buena noticia para la democracia. Por ahora se ve todo lo contrario. Una amplia franja de los argentinos quiere paz, quiere trabajo, quiere sentido común y la vigencia plena de la Constitución. Hay por lo menos 10 millones de personas que están dispuestos a decir que el vamos por todo no pasará. No pasará. Ni ahora, ni nunca. Le doy mi palabra. Gracias. Gracias. Gracias.